Señoras y señores, niños y niñas, bienvenidos a la reta de esta semana. Tenemos retador, tenemos partido, estamos en la cancha de la Kicks League. Ese será nuestro contexto. Demos la bienvenida a Mane de la Parra. ¿Cómo estás, Mane? Bien acá, feliz de estar aquí porque soy gran fan con triple S al final de ustedes. La verdad que estoy un poco con el corazón roto porque los campeones a mí, sin corona o con corona son ustedes. Pero jugamos en el Azteca, no te preocupes, ya chingamos. Ah, va, ya estuvo, ya estuvo. Para tener la chela lista. Ya valió la pena el boleto que pagaron hace unos días. Mane, por favor, preséntame a quién trajiste para enfrentarnos este día. Esto es una mezcla de lo mejor que hay en la ciudad. Marianito, Marianito, Salud de la Banda. Hola, ¿qué tal? ¡Viva, Máralo! Increíble, increíble. Tengo un par de cachirules, compadre. ¿Vilar? Jadirga Vilar. ¿Cómo están? Iñaki Tourné. Iñaki Tourné. Marc Anthony. Marc Anthony, mi compadre Lalo y Popeyes. Jorge Gallegos. ¿Quién traigo? Yo traigo a puro influencer. Cuando quieras cosas de imagen pública, tenemos a Humberto Gutiérrez. ¡Qué maravilloso! ¡Qué extrañado, gracias, gracias! Yo no sé si te gusta la música, pero tenemos al mejor productor musical de este mundo. ¡Mano Negrete! ¡Ay, güey! Vamos, aquí estamos de regreso. Ya se extrañaba esta reta, Monty. Y aparte, en lugar de lujo, la King's League America. Necesitas abogado, tenemos al abogado pateado. ¡Ah, no! ¡Al ratón! Pocos casos, pero bien pagados, chica. ¡Eso! Pocos casos, pero bien pagados. ¡Aquí les tenemos a Pérez! Oye, güey, dijiste que eran influencias muy influenciadas, güey. Acá estamos, banda, vamos a darle en su puta madre a todos. Comenzamos con el tiro al ángulo de la muerte. ¡Ay, güey! Valor, dos puntos. ¡Mira, eso sí! Puma, pero no trae derecha, cabrón. ¡Ay, güey! Mira, Marivien. Pero trajeron la talacha, ¿eh? Ahí, cuidado. ¿Dónde juegan, Mane? El Real Samesta Football Club. ¿Dónde están? Está en los martes, en el Inter de aquí de Por el Sur. ¿Neta, güey? Sí. No importa cuál va. No importa cuál arriba. No trae nada, nada más uno. ¡Cleba el primero! ¡Ay, güey! ¡Bien, bien, Monti, bien! ¡No saben! ¡Míralo! ¡Míralo, ya llegó! Ya está ahí. Están fríos, ¿eh, chavos? Si lo hace, me tatuó un QR de una de sus canciones. Ahí va, ahí va, güey. ¡Futa! ¿Lo escuchaste? Sí, sí lo escuché, güey. Va, güey. Quiero que lo hagas, güey. ¡Ay! ¡Qué lástima! Sí quería que... Se dio frío, Pérez. Me compra una moto. Vamos, Montix. Creo, creo, creo en ti. ¡Claro que sí! ¡No! Le pusiste demasiada comba a mi hermano. Dime tu canción favorita de Mane de la Parra. No me sé ninguna. ¿Por qué te voy a decir? No, porque dijiste que te ibas a poner un QR. Pero, ¿qué te importa a ti, güey? ¡El dicho, el dicho! Y como dice... Ah, ¿verdad, tú? No, ¿verdad? Ah, está bien. Él no va a ser el presidente de mi club de fans, güey. Está bien. ¡Sale, Iñaki! ¡Duelo de nalgones! ¡Eñaki, su hermano! ¡Duelo de... Es que ya vi que traemos mucha... ¡Uy! ¡Oh! ¡Buen! ¡No lo piensas dos veces! Es después, ¿no? ¡Duelo de contrastes! Es uno a uno y uno y uno. ¡El yin contra el yang! ¿Cuál quieres tirar el demás? ¡La pipí contra el la popó! ¡Es arriba, es arriba! ¡La pipí contra el la popó! ¡Este es el duelo de Duvalini! ¡Duvalini! ¡Vainilla versus chocolate! ¡Uy! ¡Sí! ¡Bien inspirado, Pérez, eh! ¡Bien inspirado! ¡Bien, hermano, cabrón! ¡Pérame, aquí tenemos uno de las chivas todavía! ¿Le vas las chivas a alguien? ¡Sí, todavía hay gente! ¿Tampoco existe eso? ¡Ay, güey! Yo pensé que había sentido ese equipo. Pensé que nada más chicharitos iba a las chivas. Era de un partido político. ¡A ver, a ver, a ver! ¡No, hombre! ¡Hando por tus chichis! ¡Sí, sí! ¡Ube! 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 ¡Ahí está, compadre! ¡Ahí está, compadre! ¡Uy, cabrón! ¡Uy! ¡Va es buena comba tu compadre! ¡Guauhtemón Blanco! ¡Ah! ¡Guauhtemón Blanco! ¡Empezaste el ejercicio cuando dejé de tomar ayer en la noche! ¡Saludos! ¡Guauhtemón Blanco! No, yo me acuerdo cuando él estaba conmigo en la selección del Kung. ¡Ah, sí! ¡Y mira lo que pasó! ¿Qué le hicieron? ¡Vamos 2-0! El siguiente ejercicio valoro un punto y se llama el Crossbar Challenge de los multiversos! ¡Ay, güey! ¡Ay! 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 Todas las amistades son las que convienen, mami. Sí, sí, sí. O sea, no, no, bien. Y aparte es Puma. No, pero es músico. También, obviamente. ¿Ubicas a su hermana? Y aparte fuma marihuana. ¿Sabes quién es su hermana? No, yo lo único a él. Alondra de la Parra. ¡No! ¡Ah, cuñado! ¡Venga, güey! Es que me tocara los cabrones. Ah, pues ¿sabes quién era mi papá? ¡Ah, no mames! ¡Mame, güey! Por eso le voy a los Pumas, güey. Por eso le voy a los Pumas, güey. Por eso le voy a los Pumas. Le voy a mandar, güey, de cuando fueron campeones, güey. ¿En qué año, güey? En el 91, ¿no? Ah, no mames en... Sí, sí, sí. Aguero. ¡Uy! Es que sí. Estamos en la arena de la Kings League, pero están remodelando y entonces no hay aire acondicionado. Entonces estamos sudando, güey, como si... como si de verdad estuvieras haciendo ejercicio. ¡Ah! Y dice un punto, ya rompe el cero. Sí, güey. Si eres arquero, hermano. Eres de todo. Es como el Pérez también, de todo. ¡Qué pendejo, güey! Perdón, no, hermano, no eres como el Pérez. Nunca vas a ser como el Pérez. Nadie va a ser como el Pérez. Si eres tú compadre, que se vea. El Cheche. ¡Ay, güey! Esta es técnica de cañonazo. ¡Vamos, Monti! ¡Me gusta, me gusta! Por eso fallas los penales, maestro. Llevo tres de tres, güey. Lo voy a tirar a la derecha. ¡Aguero! ¡Vamos! ¡Eso es todo! ¡Vamos! ¡Vamos, Monti! ¡No mames! Pero mira... ¿De qué juega Pope? De Milagro. Normalmente de banca, güey, pero de Milagro. Banca derecha. ¡No! ¿Qué pasó, güey? ¿Las canas son de estrés o eres más grande que los demás? No, pero a mí me salió por estrés, no por viejo. Sí, no, a mí también. Ah, ese es el ratón. Ah, güey. Sí, ese es el ratón, ese es el ratón. Bien, bien, bien. De Mauricio Garcés. ¡Pega Liliaki! ¡Lo va empatando! Él sí trae la de Xolos, ¿verdad? Él sí trae la de Xolos de Tijuana. No sé si es Xolos. ¿Cuál trae? Sí, estamos patrocinados, güey. Estamos patrocinados. Él trae la de tu equipo. Próximo director deportivo del peluche Caligari, Miguel Herrera. El Piojo Herrera. Director deportivo del peluche Caligari. ¿Sí? Ya estoy en práctica. Sí, no mames, no, pero... ¡Paraquí, paraquí, 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 paraquí. Muy bien, muy bien. Vámonos con el gol olímpico del Purgatorio. Duelo de galanes. Pérez contra Mane. Ay, papá. ¿Sabes que sí ya me di cuenta, güey? No, o sea, que sí, sí. O sea, sí podrás ser mi doble, güey. A Chile. No, a Chile sí, güey. Sí, es una escena así. Imagínate que llego yo acá. No, yo sé qué. ¡Claudia Fabiola y la chingada! Ajá, cachetara, ¿verdad? Yo soy Claudia Fabiola. Tú me dices, mi amor, perdóname. ¡Ya, amor! Yo no te engañé. ¡Cállate, maldita! Ajá, nomás. Actorazo. ¡Música, Manu! ¡Música, cabrón! No mames, güey. ¿Qué pedo con la producción, Montillo? Tienen que estar ahí a las... Eso va en post. ¡Aquí te lo vale, verga! ¡Mach! ¿Hasta qué nivel jugaste, Manu, tú? Primera. Primera A, güey. Pero luego, ya sabes, me chingué la rodilla. No, después me corrieron y valió madre. ¿En cuál? ¿En dónde jugaste primero? Primero Pumas y después Atlante fue donde se armó el des... ¡Sarmó el desmadre! ¡Uy! ¡Salimos! ¡Muy buenísimo! Desde chavito. ¡Ah, eso también se vale, güey! ¡Ah, pero vale! Si entra sin botar dos puntos, sienta botando un punto. ¡Eso, Pumpe! ¡Que se vea! Jugaba en Pumas, ¿no? Que sea que vea que no hay miedo, güey. A ver, toca yo, vete por acá. Ahí va, ahí va. Por fin voy a hacer un punto. ¡Much! Música, música tenebrosa. ¡Ah! 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 ¡Carajo! ¡Ah! ¡Ah! ¡A la mierda! ¡Venga, Humberto! ¡Vamos, Humberto! ¡Vamos, Humberto! ¡Ya salgo! ¡Ya salgo, Humberto! ¡Ya salgo, Humberto! ¡Ya, pinche mediocre! ¡Venga, Rugen! ¡Rugen! 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 ¡Dust! ¡Se motivó! ¡Sí, papá! ¡Y es doble! ¡Y es doble, papá! ¡Cuatro! ¡Sí, es doble! ¡Vamos, hombre! ¡Much! Cope, ¿ya tiraste o no? Bueno, hermano. ¡Ah, sí es cierto, güey! ¡Sí, cabrón! ¡Ahí lo tuyo, pelotudo! ¡Salimos! ¡Y dale! ¡Salimos! ¡No, espérame! Sí, 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 sí. Lo tengo que hacer, lo tengo que hacer. El aro giratorio del fuego eterno. Pinche técnica, tecnología. Mane de la parra. No le gusta el fútbol. Ah, estaba en el de dos puntos. Vente para acá arriba. ¿Cómo estás viendo, güey? Nos está poniendo una Madrid. Bueno, hoy vamos bien. Pero hoy me estaba reservado. ¿Qué es eso, güey? Nadie ha hecho nada. Somos tan malos, güey. Y todos hemos jugado, güey. Sí, sí. Es como el cólera contra la diarrea. ¡Ay! ¡Fue o no fue! 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 Sí, güey, ¿qué está peor? ¡Cámara lenta! ¡A ver, cámara! ¡Viveban uno! ¡Fue o no fue! ¡ IUτα! ¡No fue! ¡Estuvo bien, meto bien! ¡Nada nadie todavía! ¿Qué hipotecnología traen? Yo no sabía que estaban tan perros aquí. ¡Oh! ¿Ese sí fue, güey? ¡Chécalo! ¡Chécalo, güey, chécalo! ¡Bar, bar, 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 bar! ¡Chipeadita! ¿Qué pasó? ¡Fue el pinche Pérez, güey! ¿Qué pedo? ¿Por qué estás pateando a la gente, güey? ¡Oh! ¡Wow! 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 ¡No, no, no, mames! ¡A ver, no, no! ¡A ver, no, no! ¡Deja de hacer mamadas! ¡Quédate, güey! ¡Venga, Iñaki! ¡Venga, Iñaki! ¡Y luego lo evita! ¡Sí, sí, güey! ¡Por cierto! ¡En el último minuto! ¡El que falla, gana! ¡Y la chinga! ¡Ven, Iñaki! ¡Enseñales, güey! ¡Rifando, Iñaki! ¡El físico! ¡La rodilla! ¡Ah! ¡Ah! ¿Sí o no? ¡A ver, cheque! ¡Ahora no está grabando, güey! ¡Ahora no hay! ¡No, sí, sí, hay! ¡Encuentro que sí! ¡No, no! ¡No puede ser, güey! ¡No puede ser! ¡Muy bueno! ¡No puede ser! ¡Ese güey tiene un frontón en su casa y se la pasa haciendo el truco! ¡Sí, güey! ¡Pateando! ¡Nada! ¡Pero se vio bonito! ¡De Cuacalco! ¡Cuacalco para el mundo! ¡Vámonos hasta... ¡Ooooh! ¡Uf, hu, hu! ¡Qué pedo! ¡Venga, Pilar! Ah, bueno, bueno. Ah, mejor nadota. Si la mete un B, tienen que meter tres. Después si no, juega un matatena o algo así para desempatar, güey. Somos más de canasta, lo nuestro es más de canasta, güey. Alberto Lápez no dice eso, pero. Sí, Rumi. Lo que jugaba con mi abuelita, ¿no? Ay, yo sí estoy jugando a Rumi. Es que ya estás en edad, cabrón. Ya estás en edad, güey. Ya llegaste a ese punto. Exacto, sí. ¡Número! Sí, a ver, ¿qué me ha pasado? ¿Cómo está? Abogado, abogado. Pero esto no se acaba hasta que se acaba, porque llegaremos, ¿sabes cómo vamos a ganar a alguien? ¿Cómo? Llegando a 30 puntos. Ah, está toda madre. Y eso será en el FUTENIS del Purgatorio. ¡Vámonos! Ya no lloren, no lloren, es para los... ¡Fuera! Ahí está. Ah, qué bueno. Pasan el saque. Viene Rugen. Mane de la parra. El ratón para Humberto. Bien sacado, bien recibido. Monti la da de primera. Mariano, un toque. Dos. Bien pensado. Viene la ratita. Guatana, boludo. Bien. ¡Buena! ¡Buena! ¡Sigue! Sigue, sigue. Bien, viene el toque. Uno, dos toques. Bien. Bien, muy bien. Se está poniendo bueno esto. Mane saca el tiro. Recibe Rugen. Regresa. Viene el Pérez. La da de primera. Pérez de nuevo. La da de segunda. Un toque. Dos toques. Y punto. Viene con el saque. Que bota. Viene Rugen. Recibe. Para premar. Si fue línea. Sigue. 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 Muy bien. Muy bien. Muy bien. Viene Rugen. La da de regreso. ¡Fuera, señor! No, no, no. Fuera. No, no, no. No, no, Rale Pérez. Muchísimas gracias a toda la gente que ve los programas de las latas. Les agradecemos mucho. Paso. Pues estar viendo pura pendejada con balón. Sí. Los queremos mucho. Eh... Gracias por todo el apoyo. Sigan en todas mis redes sociales. Principalmente a mí. Síganme a mí, a los demás, ¿no? Buena. Buena. Yo estoy con Mace Pérez oficial ahí en todas las redes sociales. Esta ocasión nos tocó jugar contra Amane de la Parra. Algo bien. Entonces, ¿qué? Vente, ratón. Vente, manu. Vente. ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera! 13-9. Este es un juego de poder a poder. Saca el Rujen. Se va, se va. Se fue. 13-10. No, mira. Dice, dice, dice. Ya darme una canción. Estás lista para que yo baje tu calzón. Venga, Rujen. Sí, Rujen. Ahí está. No nos confiamos, equipo. Una. Muy buena. Dos. Perfecta. Olé, cabrón. Voy. Fuera, fuera, fuera. No, perdón, perdón, perdón. Vas. Madre. 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 Madre de la parra haciendo la cochininha. ¿Qué va? No, 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 no. Ya sacarla bien. ¡Eso! La divorciada. ¡Sonsen! ¡Venga! ¿Ustedes? No males. Ustedes mató así. Sí. Mátalo. ¡Eeeeee! ¡Bien, Rujen! Pero es que aquí qué pasa. Está bien. ¡Aquí! ¡Rapá! ¡Ahhh! ¡Era buena, era buena! ¡Bien, güey! ¡Eh, lo tocó! ¡Qué pendejo! ¡Qué pendejo! Sí, el protagonismo ¡Sí, Mari! ¡Chilenita, chilena! ¡Ya, dos veces! ¡Ahhh! ¡Qué hace el pendejo! ¡No! Pero la siguieron ¡Perdón! ¡Pero sé que fue! ¡Así es la gente! ¡Que me desprecian a los pobres! ¡Ahhh! ¡Chau! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Muchas ratón! ¡Les manda a matar ratón! ¡Sí! ¡No mames! ¡Ay que Charly! Ni traen nada, güey ¡Pasa! ¡Sí! ¡Ay! ¡Qué güey! Se dice que caballo que alcanza gana, el equipo de Mana de la Parra se ha ido arriba después de ir en desventaja al inicio de este ejercicio Mana de la Parra amenazó con hacer una chilena pero se me hace que ya le cortaron duro ¡Pauro! ¡Venga! ¡Venga! ¡Avuelta! ¡Venga! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Quieren que honrar! ¡Qué pendejo! Estamos alcanzando señoras y señores, 22-24, estamos a dos puntos, se presionan los negros, están presionadísimos, Pope ya se fue hasta abajo, y caballo que alcanza otra vez al que lo alcanzó gana, eso dice la, se rompió la pierna y la rodilla y la cadera. ¡Buenas, 25-24! ¡Buenas, salimos! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera papi! ¡Fuera! 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 ¡Bien, bien, bien! Se va. 28 a 27, estamos arriba. Dos puntos nos separan de este trufo. Manota. Vas. Es bueno. ¡Hacia arriba! ¡Otra vez, otra vez! ¡Bravo! Por poquito, pero ganamos. Así de cerquita. Por la diferencia entre ser padre y no. Exacto, bien poquito. Mano de la Parra, muchas gracias. Tus redes sociales, ¿qué andas haciendo? Arroba, Mano de la Parra, en todos lados. Spotify también, chequen mi música. Para que vean que tengo otra canción aparte, como dice el hecho de la vida. Para que mi tocayo toque. Y bueno, gracias. Fan, fan, fan del peluche bien cabrón. Que les sean triunfando, que sean éxitos, que ganen todas las copas. Y sobre todo, que ganen lo que ya tienen, que es el corazón de la gente. ¡Eso! ¡Ay, güey! Hermano, tus redes sociales, la gente de Te Sigue, ¿dónde? Inaki Tourné, 98 en Instagram. Y Inaki Tourné, 1 en TikTok. Mariano Bajo García, en Instagram. Humberto, ¿cómo va el libro o qué? En todos lados, como Humberto Gutiérrez, mi libro, uno en un millón, en Amazon. Aquí está apareciendo, porque George lo va a poner. ¡Gracias! ¡Ay, güey! ¡Mano Negrete! ¡Mano Negrete! Y viste también ahí como Man en Sp Cinnamon y pues.... Saludos, arriba a los Pumas. También está el Ratón Adolfo Monroy, ahí me siguen. Los quiero, bye! Jorge Gallegos MX En Spotify, en Instagram también. En todos lados. Y el Pérez. Muchas gracias a toda la banda, eh, por seguirnos. Ún gustazo, mi carnal. Es que la última vez que lo vi, lo vi sin ropa entonces, Entonces, no voy a contar secretos, cuídense mucho, ahorita vamos. Listo, nos vamos, no sin antes, el castigo de la muerte. ¡Vale pinche Manu! ¡Vale cabrón! ¡Vámonos campeonato Pérez! ¡Dale! Todo el programa es el before worsh Yes! Hark.